El corregimiento de Ricaute goza de las fiestas del Divino de Xeomo, que van hasta el 25 de agosto. La imagen del Divino de Xeomo es una imagen que ha sido venerada durante el siglo XVIII. Entonces aprovecho aquí a todas las personas que en este momento están viendo el noticiero para hacer la invitación que del 16 de agosto hasta el 25 se están llevando las fiestas del Divino de Xeomo en el corregimiento de Ricaute goza de Bolívar Valle al cumplir los 86 años de estaje celebrando. Entonces este sábado, el 24, que son las vísperas, y el 25, que es el domingo, en las horas de la mañana va a haber misa a partir de las 8, a las 9, hasta las 10. Y a las 12 del día la misa campal con el señor obispo de la diócesis de Cartago y varios sacerdotes de la región, y a las 3 de la tarde con la imagen del Divino de Xeomo por las principales calles de este corregimiento del norte del departamento.